ya no así aquí estamos con culebrero bueno de la mansión rosada yo le mando un saludo ahí a todos los amigos que me han echado la mano el padre culebrero que Dios te los bendiga un saludo ahí para el amigo de Victoria Lloro también que están bien ahí siempre saludos por hola de paseo, saludos a la chaparrita ahí y al cubanito un saludo ahí a la chaparrita y a cubanos ahí sí el padre culebrero ahí es para acá el que está con tal luz ahí no se mira bien la cama ahí estamos bien aquí los teléfonos ya están creo barrios viejos yo los hago por teléfonos son mejores ah? sí es que aquí por lo que quiera que me ponga hay claridad y es que acá tiene mirada no la verdad que los teléfonos estos ya no sirven para culebrero sí y a lo mejor las cámaras le están dando las garras a los animales dice culebrero que ya están puras chatarras si yo que ni uno de esos pueda conseguir ni nada es que los animales son caras a ellos miran esas chatarras pero son carísimos vale como más de mil cada animal esto saludos a Diana ahí dice que aquí nos vamos con estupidencias aquí hablamos lo que es si va a hablar de tonteras o no y mamando nada que ver con los comentes o sea no nos miro que puede ser tío así a todos gracias a los que están siempre conectados ahí sí y la silla no la va a pintar de rosada sí también la va a pintar ya me empecé a pintar de rosada sí 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 ahora hacía la cosa hermano sí ahora no hay confianza aquí estamos en la casa del pajacillo así es no es culebrero aquí por donde sea hay los culebreros estamos más aquí solo que se metan o culebrero sí la gente ahí cuál es esta ya esta está vacía mira bolona la otra dónde está dónde está la otra la otra la otra está vacía ni casa tengo yo la luz ni casa ya hay la boca buena culebrero dicen que se baile hace un mes que no baile el muñeco esta es la que tengo llena mira bolona esta es esta está vacía mira esta otra ya está vacía mira bolona mira ya no tienen nada yo ahora para allá me voy a hacer a pintar nada eso qué va a hacer con alatas culebrero no te pintes el pantalón el pantalón qué relajo está haciendo dale meña dale meña sí compa yo como ya digo así trabajamos la gente tiene malas cosas aquí los peces están locos los unos los peces están trabajando ponemos palos así en la unidad está quedando muy bonita la casa dice culebrero sí pero todavía nos falta pintura ahí vamos a faltan como cuatro palmas cuatro pinturas cuatro palmas más altas sí para darle final a esto niño que chate en el pelo Kerlin Cantoral siempre está comentando gracias Kerlin gracias que somos así y yo